Este corrido Muchísimos cocineros que California los tiene De Los Ángeles a Seattle, el cocinero va y viene Para hacer su cocinada, son pa' llevar el Efe Los gustos que yo me doy, no cualquiera se los da Les doy gracias a mi padre, que me enseñó a cocinar Si no yo ahorita anduviera, mendigueando por un pan Un saludo pa' la bola, Juan, compa y nene Qué male duro al Mercedes, que ahorita voy a echarme un trago Voy a agarrar la parranda, que esto ya va para el rato Llamar a las coahuileras y se vaya preparando Déjale hablo a Marcelino, que me saque veinte mil De las que tengo clavadas están a un lado del fin Con quince pacas que tengo, cada una es ya veinte mil Esta parranda duró, solo cuatro días nomás La razón que le paramos, teníamos que trabajar Si en libras de mero está tú, la logramos cocinar La razón que le paramos, teníamos que trabajar